Hey yo, Red Band Club, Babilonia, Tuna Camacho Hey, hey, dice que a donde la invité Que no conocía pero que quiere volver porque la pasó bien Se siente asesina, kill them, pieza en el paradise Miami Vice, pero para el fuego ice King, si la CIA, baby, looking in my eyes Uh, the weed is nice Ya hicimos lo que no se debía, ahora soy tu paia Ay, baby, me pones high Hey, 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 hey Hey, baby, me pones high Hey, 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 hey De mi dedo, lo que imaginaba Escribo con mirada, lo que cae a la boca Lucia deliciosa que me provoca Como tú vuelves a mí, tú me vuelves loca Dice que a donde la invité Que no conocía pero que quiere volver porque la pasó bien Ya se siente asesina Ya se siente asesina Dice que a donde la invité Que no conocía pero que quiere volver porque la pasó bien Ya se siente asesina Que caliente la sala, que suavecita boca Aprieta ese gatillo, aquí el chaleco sobra El cerebro dormido, la lucecita roja La tentación prendida, te gusta que te provoca Hacer las cosas que de otra forma no va a hacer Querer morderme odiéndome para no hacer las paces Sacarme sangre de los labios, generar enlaces Por la saliva compartida en un fatal romance Empezamos, bebé Nos tocamos muy mal Nos tocamos la piel Destrozando tu topo Sin 어디, si me ama Que no Ay baby, me pones high Corta 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 damage Ay baby, me pones high Corta corta finge Ay baby, me pones high Ay baby, me pones high Corta cut Corta Baby, baby, me pones high Oh, qué belleza Si quieres me da tres vueltas Me pongo ready pa' la pista Te llamo pa' poder escribir Recuerdo cuando te lo metí Me entré a otro lado, daba por ti Dice que a dónde lo invité Que no lo conocía pero que quiere volver Porque la pasó bien Se siente asesina Dice que a dónde lo invité Que no lo conocía pero que quiere volver Porque la pasó bien Se siente asesina Quill them Abre el da... Makin' glasses... Makin' glasses... ¡Gracias!